Saludos amigos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Nuestra actualización para el día 24 de junio está completamente lista. Hoy es el día 852 desde el inicio de las hostilidades militares en Ucrania. Vamos a revisar las notificaciones que tenemos en el mapa. Vamos a comenzar por Kiev, donde se pronunció la empresa energética Ditec. El día de hoy en varias regiones de Ucrania se produjeron cortes de energía de emergencia debido a la difícil situación del sistema energético en toda Ucrania. En varias regiones de Ucrania, en particular en la región de Dinopetros, se están produciendo cortes de energía de emergencia. Según las autoridades ucranianas, los cierres de emergencia se deben a la difícil situación del sistema energético en el país. Además, entre las 13 horas y las 23 horas, fue necesario aumentar la duración de estos cortes de energía en la región de Kiev, Sumy, Poltava, Harkov, Donetsk, Sitomir, Cherkasi, Chernigov, el área de Kirovograv y la región de Saporizh. Según el director de la compañía energética ucraniana Ditec, si en los últimos cuatro meses no se toman las medidas urgentes para restablecer el sistema energético ucraniano durante el invierno, los habitantes del país podrían consumir electricidad menos de cuatro horas al día. Sin embargo, al mismo tiempo, el ministro de Energía de Ucrania afirmó que las reparaciones planificadas de las unidades de las centrales nucleares ayudarán a preparar al sistema para el invierno. Son las consecuencias de los ataques del ejército ruso en innumerables zonas de producción eléctrica en todo el territorio ucraniano. Bueno, vamos a revisar en la zona de Odessa, porque hubo un ataque con misiles en la zona de Krayaan. Según una fuente de las Fuerzas Armadas de Seguridad, misiles cálibre ruso impactaron en las instalaciones de la planta de fabricación de grúas pesadas de Krayaan. Vamos a ubicar esta planta de grúas pesadas en Odessa. Acá tenemos Odessa. Si seguimos abriendo el mapa, vamos hasta la zona de Krayaan. Esta es la instalación bastante grande que fue atacada por las tropas rusas el día de hoy. Las tropas ucranianas adoptaron esta empresa para albergar misiles occidentales. También se encontraba aquí militares extranjeros que se dedicaban al mantenimiento de estas municiones. Hasta 10 especialistas, atención, 10 especialistas militares extranjeros que prestaban servicio a misiles de fabricación occidental fueron atacados en esta planta que estamos viendo acá en el área de Krayaan, en Odessa. Los canales de vigilancia ucraniano, y estamos viendo una serie de fotos y videos que comprueban las grandes humaredas producto de estos ataques rusos, los canales de vigilancia ucranianos informaron esta mañana de numerosos casos de detonaciones repetidas de municiones después de que un misil ruso impactara en estos talleres de la empresa en Krayaan. Inmediatamente después de esto, nubes de espeso humo negro se levantaron sobre la ciudad. La empresa alcanzada por los misiles rusos se encuentra en la zona portuaria de Odessa, bueno, un poco cerca. Desde este punto de vista, es un lugar conveniente para almacenar los misiles que llegan a manos de los nacionalistas occidentales, los lanzadores que ayer atacaron la playa de Sebastopol, ya vamos a hablar de ello, donde descansaban los civiles, también están ubicados en Odessa y en las regiones cercanas de la zona de Nicolae. Bueno, importante ataque de la fuerza rusa, probablemente en ese almacén, en esa empresa en Krayaan, en el área de Odessa, estaban misiles de fabricación occidental. Vámonos a ver qué tenemos en el área de Sebastopol. Recordemos que ayer se produjo un ataque con misiles, probablemente según las versiones rusas y no hay fuentes occidentales que nieguen esto. Se atacó hasta con cinco misiles Atac MS en la zona de Sebastopol. Uno de estos misiles con ojivas, aunque no lo creamos, con ojivas de racimos, impactó o estalló en el área de una playa. Acá tenemos esta zona recreacional que tenemos acá, esta playa, donde allí bañistas, niños y mujeres estaban el día de ayer. Hubo más de 130 heridos y lamentablemente algunas víctimas en esta zona. Tres niños lamentablemente fallecieron producto de esto. Miren, en esta playa es posible que haya submuniciones sin detonar en la playa de Sebastopol después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto lo informó la Comisión Antiterrorista de la ciudad de Sebastopol. En el lugar trabajan técnicos de explosivos y el Comité de Investigación de los Ataques. Bueno, tenemos también imágenes de las víctimas que son llevadas a Moscú, a los mejores hospitales de Moscú. Para esto se utilizó un avión IL-76 del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia que voló a Moscú desde Sebastopol a bordo. Habían 22 víctimas del ataque de ayer de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entre ellas, lamentablemente, sigo repitiendo esto, 12 niños. Ok, 12 niños que fueron heridos. Lamentablemente, tres de estos niños murieron el día de ayer. Hoy se decretó, hoy 24 de junio, día de duelo en Sebastopol, producto de estos ataques. Donde también hay duelo en el Dagistán ruso. Tenemos acá información sobre esto. Fíjense, sabemos qué sucedía desde la noche del sábado. Algunos enfrentamientos con algunas células terroristas en el Dagistán ruso venían en relación con los ataques antiterroristas en Mahakala y en Derbez. Los días 24, 25 y 26 de junio fueron declarados como días del luto en el Dagistán ruso. Y allí estamos viendo las imágenes de los policías que perdieron la vida en estos enfrentamientos con células terroristas allí en el Dagistán ruso. Es lamentable esta situación que sucedió allí. También hubo víctimas en la iglesia ortodoxa, en esta zona de Mahakala y el área de Derbez. Bueno, seguimos. Dejamos lamentablemente estas situaciones. Vamos a revisar la actividad de los drones de reconocimiento de la OTAN en el Mar Negro. Acá tenemos las fotografías que demuestran que continúa el trabajo de los drones de reconocimiento de la OTAN sobre el Mar Negro. Continúan estos trabajos de rutina de estos aviones de reconocimiento estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un Global Hawk RQ-4B sigue volando. Allí tienen la ruta de vuelo en la zona del Mar Negro que hoy a las 6 y 30 ahora de Moscú despegó de la base aérea de Sigonella en Italia. Aparentemente el trabajo del oficial de inteligencia es solo controlar la zona con este dron de reconocimiento de la OTAN en el Mar Negro. Bueno, recordemos que cada vez que hay reconocimiento aéreo sobre el Mar Negro utilizando estos drones vienen posteriormente ataques en la zona de Crimea, en la zona de Krasnodar, de Rostov, incluso en la zona de Novorossi en el sur de Rusia. Bueno, vamos a revisar que tenemos otras informaciones. Aparecen en nuestro mapa importantes para compartirlas con todos ustedes. El Kremlin confirmó que las propuestas de paz del presidente ruso Vladimir Putin para Ucrania siguen vigentes incluso después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Sebastopol el día de ayer. La propuesta de paz que el presidente ruso expresó en víspera de la cumbre ucraniana en Suiza siguen vigentes incluso después del ataque de ayer por parte de los nacionalistas ucranianos a Sebastopol. Así lo informó en una sesión informativa el representante oficial del Kremlin, Dmitry Peskov. Según sus palabras, durante su visita a Hanoi, Vladimir Putin esbozó los planes en los que se aplicarán las condiciones que había señalado para la solución del conflicto. Seguimos, veamos otra información que tenemos acá. Medios estadounidenses guardan silencio sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra civiles en Belgoró. Esto lo expresó la periodista estadounidense Julia Canin, quien criticó la actitud de los medios estadounidenses ante la tragedia de ayer en Sebastopol, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la playa, incluso cuando han pasado más de tres horas. Esto lo dijo Julia Canin el día de ayer, cuando han pasado más de tres horas desde que Ucrania atacó al grupo de civiles en la playa de Sebastopol, todavía ningún medio de comunicación estadounidense se había molestado en informar de ello, escribió la periodista en su página de la red social. Incluso los medios occidentales populares que mencionaron el incidente en Sebastopol como Reuter, lo informaron en un formato que Rusia afirma que, señaló Canin. La periodista recordó que hubo un silencio similar por parte de los medios occidentales, cuando las Fuerzas Armadas Ucranianas bombardeaban todo el Donbass. Ayer por la tarde, el ejército ucraniano atacó la playa de Sebastopol con misiles a tank MS, que le fueron transferidos desde Estados Unidos. El ataque a civiles que descansaban en la playa hirió a unas 130 personas. Lamentablemente, cinco de ellas perdieron la vida, entre ellos tres niños. Según otras fuentes, murieron cuatro. Las autoridades de Kiev llevan mucho tiempo presionando a Washington para que levante las restricciones al uso de estos misiles a tank MS para ataques al territorio ruso. Anteriormente, Estados Unidos había aceptado su uso contra las tropas rusas que avanzaban en la región de Kharkov. Obviamente, las Fuerzas Armadas de Ucrania también cuentan con el consentimiento de Estados Unidos para atacar Crimea y esto lo notamos el día de ayer. Revisemos esta última información. En la prensa occidental, crece la preocupación en Washington por el ataque a Sebastopol y una posible reacción de Rusia. Es evidente que la prensa occidental cubre con cautela el ataque de ayer de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra civiles en Sebastopol. Recordemos que según datos oficiales, como consecuencia de este ataque, ya lo hemos dicho varias veces, murieron cuatro personas y más de un centenar resultaron heridos. Según el Ministerio de Defensa ruso, fue realizado por misiles tácticos operativos estadounidenses. Entonces, atacan el servicio de información reuta y claramente hipócrita. Escribe que todavía no ha podido establecer exactamente qué armas o con qué armas se dio este golpe. El objetivo es claro, es tratar de blanquear a Washington. Y si algo sucede, simplemente transferir la responsabilidad a quien bueno, siguen ocultando información deliberadamente de estos medios occidentales. Pero acá en Mapa Ejo Político tratamos de indagar sobre la verdad. Seguimos avanzando. Vamos a revisar este video en el área de la región de Dnipro, exactamente en el área de Novo Mihailovka. Acá tenemos un video recientemente lo colocaba en su reporte el Ministerio de Defensa ruso sobre un sistema de defensa aérea alemán IRIS-T destruido. Esto fue exactamente cerca de Novo Mihailovka, en el área de la región de Dnipro. Allí comienza el video. Las imágenes muestran la destrucción de un lanzamisiles de defensa aéreo IRIS-T donado por los países occidentales en la zona del pueblo de Novo Mihailovka, cerca de la ciudad de Kribo y Rimb. Se realizó este ataque con un sistema de misiles tácticos operativos Siskander con una ojiva de racimo. El ataque fue con tanta eficacia que además del lanzador del sistema IRIS-T también fue derrotado un vehículo en la zona forestal vecina con este misil táctico operativo Iskander con ojiva de racimo. Quiero presentarles otro video cerca de allí. Vamos a abrir el mapa en el área de Dnipro. Vamos a abrirlo exactamente en el área de... A ver, acá, este POVE tenemos un video. Vamos a revisar esto en esta zona. Muchos medios ayer presentaban este video y nosotros en mapa geopolítico lo traemos al detalle. Mire, ayer presentábamos dos videos de la destrucción de dos radares P-18. Ok, dijimos exactamente dónde fueron destruidos. Esta vez traemos un tercer video de otra derrota de un radar P-18 cerca del área de Novo Lazzabaka en Dnipro. Acá tenemos el área de Novo Lazzabaka, ok. En esta zona, allí comienza el video. Incluso podrán ver exactamente este árbol que vemos acá. Lo traemos exactamente para ustedes. Coordinadas exactas acá en mapa geopolítico. El mínimo detalle para nuestros suscriptores. Bueno, allí tienen la destrucción de un radar P-18 para detectar objetivos aéreos en la zona de Dnipro. Vamos a seguir avanzando. Vámonos a revisar a ver si ha sucedido algo en el área de Zaporizia. Recordemos que ayer las tropas rusas avanzaban por el norte de Rabotino. Acá tenemos el detalle. Esto fue el día de ayer con acciones ofensivas. No tenemos alguna otra información al respecto. Vámonos directamente a la zona del sur de Donetsk. Siguen los éxitos del ejército ruso en esta zona, en la cerca de la guarnición ucraniana de Ugledar. Acá tenemos el área de Ugledar. Recordemos que desde el área de Marinka viene una carretera muy importante, la O0532. Y hasta esta zona están avanzando las tropas rusas. También podemos mencionar que hace unos días atrás el ejército ucraniano llamaba la atención de alguna serie de tropas que se retiraron sin consentimiento de los mandos ucranianos en esta área. Y ahora las tropas rusas están aprovechando toda esta confusión de los mandos ucranianos en el área sur de Donetsk. Acá hace un poderoso avance las tropas rusas. Estamos hablando de 11 kilómetros y medio. Estamos hablando de kilómetros cuadrados. Bueno, allí logran avanzar las tropas rusas al norte de Volodymyrovka y ocupan toda esta sección importante en el frente. Una exitosa maniobra permitió a las tropas rusas avanzar dos kilómetros y medio dentro de las defensas ucranianas, complicando la ya difícil posición de su grupo en Ugledar. Sin embargo, a pesar del éxito táctico, las fuerzas armadas rusas no tienen prisa para asaltar la propia Ugledar. El hecho es que en todos los intentos anteriores de capturar esta zona de Ugledar, resultaron con bajas muy importantes, tanto de tropas como de equipo militar ruso. La defensa de las Fuerzas Armadas Ucranianas aquí es bastante fuerte. Estamos hablando de Ugledar. Acá tenemos la guarnición ucraniana de Ugledar. Acá lo tenemos. Bueno, y para atravesarla es necesario realizar maniobras de derivación. Esto es lo que están haciendo las tropas rusas ahora. Solo deben recorrer poco más de dos kilómetros para llegar a esta carretera entre Konstiantinovka. Acá tenemos esta carretera, la vamos a pintar en rojo. Esta es la carretera que se refiere al reporte entre Konstiantinovka y Ugledar. Después de esto, será posible hablar del bloqueo de la arteria de transporte clave para las Fuerzas Armadas Ucranianas en la guarnición de Ugledar. Acá vemos a Ugledar. Entonces, un importante avance de las tropas rusas avanzaron allí dos kilómetros y medio y al menos 11 kilómetros cuadrados de avance. Fuentes ucranianas como D-State incluso publican 14 kilómetros cuadrados de avance de las tropas rusas en esta zona al norte de Volodymyrovka. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos hasta la zona de la ciudad de Krasnoorovka. De nuevo, un avance allí en la parte privada. Acá tenemos toda esta área en la ciudad de Krasnoorovka. Nos llegaba un reporte que nos decía sobre combates en esta zona. Recibimos información operativa sobre el trabajo de los aviones rusos de ataque Su-25 y Su-34 contra las posiciones ucranianas en el área de la ciudad de Krasnoorovka. También se ha informado desde primeras horas de la mañana de escaramuzas blindadas y duelos de morteros. Los tanques operan desde una distancia de varios kilómetros. Los vehículos aéreos no tripulados también estaban activos desde la mañana de hoy, 24 de junio. Posteriormente se reportaban avances del ejército ruso en el área más occidental, en esta zona privada de Krasnoorovka. Veamos qué nos dice este reporte de avances. Continúan los asaltos rusos en la ciudad, en la zona occidental. Unidades de las Fuerzas Armadas Rusas avanzan desde el sector privado en Krasnoorovka, desplazando a las unidades de la Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en número 120. El día de ayer presentamos un video en esta zona, fíjense, en esta área presentamos nosotros el día de ayer de confirmación un video de la parte ucraniana de ataques con drones en esta zona, posiciones de avance del ejército ruso en esta dirección y presentamos ayer una zona de avance. Hoy los rusos logran avanzar al menos unos 200 metros más hacia el noroeste en la sección en el área privada en el norte de Krasnoorovka. Bueno, allí pues siguen expandiendo la zona de control el ejército ruso en esta zona de Krasnoorovka, al menos 200 metros de avance en esta zona, ocupando nuevas posiciones en el extremo occidental de Krasnoorovka. Se ve acá claramente en el mapa. Bueno, seguimos, dejamos la ciudad de Krasnoorovka, vamos a seguir avanzando. Tenemos un video acá, veamos en esta zona de Comichivka. Acá tenemos en el área de Comichivka, tenemos drones FPV derrotan un blindado Max Pro en Comichivka. Y quiero abrir el mapa para que veamos exactamente qué pasó en esta zona. El vehículo blindado ucraniano venía en esta vía que vemos acá, en esta vía. Y acá, desde esta zona, drones FPV rusos golpearon este blindado Max Pro occidental. Acá en Comichivka, en el frente oeste de Avdivka. Posterior a este video, que en primera instancia colocamos dos drones golpearon en primera instancia a este vehículo Max Pro y lograron inhabilitarlo. Posteriormente tenemos otro video, ahora comienza este video. Aquí en este video viene una camioneta ucraniana a gran velocidad por esta zona y llega hasta la zona donde está el vehículo blindado Max Pro. Pero posteriormente a ello, otro drone kamikaze viene en esta área, en esta dirección y vuelve a golpear este vehículo blindado Max Pro, provocando una detonación exitosa y una destrucción exitosa de este vehículo blindado Max Pro ucraniano. Y esto, fíjense, dónde estamos mientras seguimos viendo el video. Comichivka está acá, fíjense, en el extremo occidental de Umansky. Ok, hasta allí fueron a parar los drones FPV rusos. Bueno, me pidieron que hablara de Jasno Brodovka, que nos dicen algunos usuarios que Jasno Brodovka está completamente liberada. Hemos pintado las fronteras administrativas de Jasno Brodovka, que es una pequeña aldea al oeste de Avdivka. Acá la tenemos y pues Jasno Brodovka, los rusos, fíjense, a dónde, dónde están los rusos, ocuparon ciertamente las primeras casas en Jasno Brodovka, pero aún falta toda esta zona. Ok, fíjense, toda esta área que vemos acá por capturar, toda esta área por capturar, por las fuerzas rusas. Allí todavía hay combates, por eso nosotros no hemos colocado la bandera en Jasno Brodovka, ciertamente toda esta área de Jasno Brodovka ya está ocupada por las fuerzas rusas, como lo ven acá en el mapa, acá toda esta área. Y si de repente algunas fuentes podrían decir que está bajo control del ejército ruso, pero aún hay batallas en esta área, algunos combates dispersos en esta zona. Por ello no hemos colocado la bandera rusa en Jasno Brodovka. Bueno, aclarado el tema de Jasno Brodovka, vamos a seguir subiendo en el área de Sokol. Continúan los avances del ejército ruso al norte de Sokol, prácticamente rodeando toda esta pequeña aldea. Acá las tropas rusas avanzaron al menos 0.6 kilómetros cuadrados. El ejército ruso sigue presionando toda la guarnición ucraniana al oeste de Avdivka. Al norte de Sokol y Yevgenovka continúan los rusos ocupando posiciones tácticas más ventajosas. La zona occidental de Sokol ya está en la zona gris y los bombardeos sobre las dos aldeas continúan por parte de las tropas rusas. Recordemos que toda esta mega fortificación de la línea por Echenko ya está en manos del ejército ruso. Acá se ve claramente esta mega fortificación ucraniana que ya está detrás de los rusos. Bueno, vamos a revisar este video que tenemos acá. Veamos de qué se trata, tripulaciones del TOS-2 trabaja acompañando los grupos de asalto del ejército ruso en el oeste de Avdivka. Allí vemos cómo llegan a su punto de tiro estas tripulaciones, estos sistemas de lanzamiento múltiple termobárico TOS-2 y pues acompañan el avance de las fuerzas rusas, de los grupos de asalto rusos al oeste de Avdivka. Bueno, seguimos en el área de Novo Alesandrovka. Por fin, las fuentes ucranianas reconocen la pérdida del asentamiento de Novo Alesandrovka en el área del norte de Ocheretino. Fíjense, la Brigada de Defensa Terrestre número 110 acusó a la página pública militar ucraniana Deep Stay de proporcionar información falsa sobre la aldea de Novo Alesandrovka cerca de Ocheretino. Según el ejército ucraniano, aunque los grupos de asalto de las fuerzas armadas rusas controlan la mayor parte de la aldea, parte de esta aldea supuestamente está en manos de las fuerzas armadas ucranianas. El mapa de Deep Stay, pueden consultarlo, el público ya coloca Novo Alesandrovka en manos del ejército ruso. Y es por esto que la Brigada de Defensa Terrestre número 110 se queja públicamente de esta página ucraniana. Bueno, vámonos hasta la zona de Torens y New York. Allí siguen las batallas. En esta zona, en el área de New York, nos llegaban reportes ya en horas de la tarde en Ucrania. La aviación táctica rusa atacó las posiciones de los militares ucranianos utilizando misiles aire-tierra. También hay informes sobre el uso del MLRS ruso en el despliegue del personal de las fuerzas armadas ucranianas en el área de New York. Los militares rusos están presionando este frente. Bueno, seguimos. Allí hay combates en el área de Piknichi o Kirov y en el área de Drusba. La ofensiva y los bombardeos rusos continúan hablando de esta zona. Tenemos la información y acá tenemos video que comprueba esto. El presidente ucraniano Zelensky, aunque bueno, como todos sabemos, su mandato terminó, expiró el 20 de mayo. Despide al comandante de las fuerzas armadas de Ucrania, el general, entre comillas, carnicero Yuri Sodol, que estaba bebiendo en Odessa durante el avance del ejército ruso hacia la ciudad de Torrens. Escribió una declaración, dice Zelensky, contra el general de la oficina estatal de investigación del jefe del Estado Mayor de Azov, acusándolo de varios delitos, incluidos de trabajar para Rusia. Dice Zelensky, he decidido reemplazar al comandante de las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el teniente general Yuri Sodol, por el general de brigada Andrei Tnatov. Dijo Zelensky en su discurso vespertino. Bueno, es una situación de escándalo que se ha vivido, que se ha leído en los medios ucranianos estos últimos días. Seguimos avanzando. Tenemos una información acá. Los vehículos de combate a infantería rusos BMP3 han comenzado a equiparse en serie con sistemas de supresión de drones. Así lo informó a la agencia TASA, el servicio de prensa del Holding High Precision Complex, que es parte de la empresa estatal Rostec rusa. Bueno, allí tienen los BMP3 rusos que están siendo equipados con sistemas de supresión de drones. Bueno, vamos hasta la zona de Chasov Yar. Recordemos que ayer las tropas rusas mostramos video de comprobación de ello. Las tropas rusas avanzaban en el área de la zona industrial en esta zona. Ahora completan otro avance hacia el área forestal a través de las vías del ferrocarril. Acá estamos viendo, se ve claramente las vías del ferrocarril. Y pues allí avanzan al menos unos 150, 155 metros en las últimas horas. Luego de los avances registrados ayer en las áreas industriales al norte del micro distrito de Canal. Acá tenemos, este es el micro distrito de Canal. Es la parte oriental de Chasov Yar. Los rusos también avanzaron en las zonas boscosas, cerca de las vías del ferrocarril. Repito, más o menos 150 metros en esta zona. Vemos un video en el área de Chasov Yar. Quiero abrir el mapa para poder explicarle exactamente lo que pasó. Drones FPV rusos destruyen un vehículo M113 de infantería ucraniano. Veamos qué pasó exactamente en esta zona con la destrucción de este vehículo M113 de fabricación occidental. El vehículo venía luego de disparar, venía retirándose de su posición de tiro. Y en este punto preciso, en este punto exactamente, podrán ver en primera instancia este edificio que vemos acá. Y podrán ver este edificio donde fue impactado por el drone FPV ruso, este M113. Posterior a este impacto, el M113, no sabemos si se desvía o simplemente pierde el control y entra en esta zona. Allí pues empiezan las humaredas producto de este ataque con este drone FPV ruso. Bueno, acá tienen el video en el área de Chasov Yar, un drone FPV golpeando un vehículo de infantería ucraniano M113 en el área de Chasov Yar. Allí tienen el video para que todos podamos ver exactamente lo que informamos aquí en nuestro informe en mapa geopolítico. También quiero expresarles una información que nos llegaba cerca de Bolchan y Chasov Yar. Se registra la negativa de los batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania a atacar. Aceptan defender, pero no atacar. Esto es una información que ya viene corriendo desde temprano en la mañana, aunque tenemos ciertas reservas con esto, porque ya vamos a ver lo que está pasando en el área de Bolchan en el frente de Kharkov. Bueno, tenemos un avance allí, más de 150 metros en el área del micro distrito de Canal en el frente de Chasov Yar. Veamos esta información en el área de Ravdolovka. Allí siguen los combates. Tenemos un video en esta área. Allí podrán ver cómo los drones FPV lanzan municiones de gases para sacar a las tropas ucranianas de sus madrigueras, de sus trincheras. Allí lo pueden ver en el video y posteriormente estas trincheras son atacadas con un dron kamikaze, posiblemente alguna modificación de un lancet. Allí lo ven en las trincheras ucranianas. Allí las batallas continúan por la parte más norte de Ravdolovka. Ravdolovka, unidades de asalto de la división aerotransportada de Tula 106, eliminan a las tropas ucranianas de la brigada número 54 de estas trincheras al norte de Ravdolovka. Además, la bandera rusa, como lo vimos ayer, ya ha sido colgada en una de las calles en Ravdolovka. La lucha y el avance continúan en un futuro cercano. Ravdolovka quedará completamente bajo control de los paracaidistas rusos y de eso creo que a nadie le cabe duda. Se están librando feroces combates y las tropas rusas siguen aplastando a la parte ucraniana en varias direcciones. Bueno, esa es la información en el área norte de Soledad. Tenemos otra información importante en esta zona. Kiev no puede detener a Rusia. Está amenazada de derrota en el conflicto. Esto lo dijo un mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania de nombre Iván Skuratovsky. Creemos que es este militar que estamos viendo allí en la pantalla. Dice este militar Iván Skuratovsky que nos dicen por televisión que la situación está bajo control. Pero yo me doy cuenta de que no hay nada bajo control. No podemos detener completamente a Rusia. Es imposible. Cita el periódico Times a Skuratovsky. El guerrero ucraniano destacó que Rusia es muy fuerte y tiene ventaja en muchos aspectos. Si el resto del mundo sigue el mismo camino, creo que nos enfrentaremos a la derrota. Nos estamos quedando sin gente, dijo el militar ucraniano. Bueno, información que queríamos compartir con ustedes. En el área de Lugansk no tenemos el día de hoy avances reportados en el área de Novovodiani. Igualmente más al norte en el área de Novoseliske. Este Makovka tampoco tenemos avances en el área de Kupianga. Y recordemos que ayer presentamos estos avances del ejército ruso en esta zona. Desde el área de Olchana. Acá tenemos Olchana. Allí avanzaron las tropas rusas en un frente de al menos unos 5 kilómetros. En el área de Volchansk y Lixi. Veamos qué tenemos. Se van a sorprender acá. Acá los ucranianos logran avanzar y alinear toda esta área a través de la calle. Ya vamos a revisar esta calle Korolenka. Allí está alineado ya este frente. Ayer les decíamos incluso en días anteriores que las tropas ucranianas habían logrado vencer algunas unidades rusas en los accesos orientales de Volchansk. Bueno, hoy incluso tenemos imágenes de esto y acá queremos compartirlas con todos ustedes. Imágenes de asaltos del ejército ucraniano. Operaciones de ofensivas del ejército ucraniano en esta calle cerca de la calle Korolenko. Han aparecido imágenes de combate y allí la estamos viendo para todos ustedes. Donde las fuerzas armadas ucranianas, incluso utilizando en varios extractos de este video el idioma inglés por algunos de sus militares, se están realizando operaciones ofensivas en el área de Volchansk. Como les dije, alineando todo el frente en la parte central y oriental de Volchansk a través de la calle Korolenko. Acá tienen la calle Korolenko que comunica en la zona de los edificios altos. Ok, toda esta área ya está en manos del ejército ucraniano. Y bueno, allí tenemos un avance de más o menos 0.6 kilómetros cuadrados. Y pues le traemos esta información para todos nuestros suscriptores. Bueno, allí las batallas continúan en el área de Volchansk, también en la zona de la planta de agregados. Allí el ejército ruso parece afianzarse en esta zona. Seguimos, vamos a revisar que tenemos un video acá en el área sur de Volchansk. Siguen las bombas FAC 3000 cayendo en este frente norte de Harkov. Veamos exactamente, tenemos el punto exacto donde cae esta bomba FAC 3000. Vamos a ubicarnos, fíjense, para que se ubiquen en cualquiera de sus mapas preferidos. En esta zona, acá tenemos la planta de agregados y acá tenemos el río Bosca. Ok, si seguimos la calle Soborna, acá tenemos esta carretera Soborna que comunica al sur de Volchansk. En esta zona, fíjense, en esta área que vemos acá, aquí hay una serie de edificios y acá exactamente golpea la bomba FAC 3000 borrando por completo la mitad de este edificio que vemos acá, afectando obviamente todo este edificio acá en el centro. Ok, allí pues comienza el video sobre lo que estamos diciendo. Vení, allí estamos viendo el poder explosivo de esta bomba FAC 3000 que por quinta vez cae en este frente de Harkov. Venos allí la comprobación de esta utilización, creemos, por quinta vez del ejército ruso de estas bombas FAC 3000 con sistemas y modos de planeación y corrección. Bueno, más al sur, vamos a revisar este video que tenemos para todos ustedes en The Dovka. Acá tenemos otro video de un drone lances que destruye un sistema de radar de contrabatería de las Fuerzas Armadas Ucranianas exactamente en este cinturón forestal, como lo estamos viendo en el video cerca de The Dovka, en el sur de Volchán, otro sistema de contrabatería que se pierde por parte de los ataques de los drones lances rusos. También tenemos otro video ya más cerca de Lixi en el área de BCL. Acá tenemos un video, vamos a revisar un drone lances, también impacta un obús de 30 ucraniano de 122 milímetros. Los drones lances siguen golpeando a la parte ucraniana todos los días en este frente de Harkov. Sin embargo, vemos que las tropas ucranianas lograron avanzar la semana pasada en el área norte de Lixi y ahora avanzan en el área central de Volchán. Mucha atención con esto. En el área de Harkov también hubo ataques del ejército ruso. Se informa que la aviación táctica rusa llevó a cabo nuevos ataques contra la planta militar de Ukroboronpron y el taller de reparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Harkov. Temprano en la mañana, la aviación rusa atacó con misiles cruceros KH-59 de alta precisión. El territorio de la planta o en el territorio de la planta resultaron dañados los complejos de reparación y los hangares con estacionamiento para equipos. En el área de Arlimitrofe, entre Sumy y Kurs, allí las tropas ucranianas atacaron el pueblo. Vamos a revisar qué pueblo es este. A ver, Olesnaya, acá las tropas ucranianas lanzaron un ataque contra un edificio residencial. Y posterior a ello, cuando los bomberos llegan al sitio para socorrer heridos y apagar el incendio, otro dron ucraniano golpea el vehículo de bomberos causándole heridas a su conductor. Y bueno, dos ataques del ejército ucraniano con drones, no sabemos de qué tipo, pero allí en el área de Olesnaya, en este pueblo, en zona fronteriza, causaron gran daño los ucranianos. Bueno, seguimos. Veamos qué otra información tenemos. Vamos a revisar lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy, 24 de junio. Nos habla de 2005 pérdidas ucranianas entre abatidos heridos, 10 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 23 sistemas de artillería, incluidos 3 cañones autopropulsados, 2 vehículos de combate Grab MLRS, 53 unidades de vehículos especiales, 176 vehículos aéreos no tripulados, 5 estaciones de guerra electrónica. Y pues nos dice también en su reporte que en dirección a Doniett fueron destruidos 7 depósitos de municiones de campaña. También fueron destruidos el almacén de municiones de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas en la dirección de Kupyansk. Un gran centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacado, donde se llevaba a cabo la acumulación, almacenamiento y redistribución de armas, incluidos misiles entregados por o entregados al régimen de Kiev por los países occidentales. Allí nos está hablando seguramente del depósito en el área de Odessa, del cual les transmitimos imágenes completas. Durante el día, los sistemas de defensa aéreo ruso derribaron 6 misiles tácticos operativos a tank MS, 4 misiles guiados antiaéreos patrios, así como 10 misiles de los sistemas de lanzamiento múltiple He-Mars y Vampir Checo. Bueno, esta es la información más importante de hoy, 24 de junio. Gracias por su atención. Nos vemos en los comentarios el día de hoy. Quiero agradecer a los suscriptores que amablemente donan a nuestro canal a través de nuestra dirección de Paypal. Quiero agradecer al amigo M327 y a nuestro amigo también Rafael Mustelier. Gracias de verdad por sus donaciones. Recuerden que la mejor donación a canales a través de sus likes, a través de sus comentarios y al apoyo al canal a través de sus visualizaciones. Nos vemos mañana donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el Frente Ucraniano. Gracias a todos.